Hola a todos, mucha atención, tenemos noticias de última hora, bienvenidos a su canal Farándula al Día. No te desconectes y quédate al tanto para saber otras y demás noticias. Caso Mauricio Leal daría un giro de 180 grados, a Johnny le bajarían 50% de la pena. El abogado de las tías de Johnny Leal advirtió que, de ser aprobado el preacuerdo del confeso homicida, la pena solicitada por doble homicidio se reduciría. Elmer Montaña, defensor de las hermanas de Marlene y Hernández, madre de los Leal, aseguró que el preacuerdo que la fiscalía entregará este martes presenta irregularidades y significa una reducción de la pena. Este señor terminaría pagando por cada uno de los homicidios casi siete años de prisión y, finalmente, cuando cumpla 16 años tendría derecho a solicitar la libertad condicional, indicó Montaña en diálogo con Blue Radio. De igual forma, el jurista añadió que el documento estaría más cercano a premiar a Johnny Leal antes que de castigarlo por el doble homicidio de su hermano y su mamá. Además de eso, encontramos otras irregularidades que le pondremos en conocimiento al juez para que no imparta aprobación a este preacuerdo, apuntó Montaña en esa cadena radial. El preacuerdo, compartido parcialmente por ese medio, especifica los tiempos de condena por cada uno de los delitos cometidos por Johnny Leal. Una pena a imponer de 330 meses, 330 meses de prisión y una multa de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo anterior dentro de los parámetros de legalidad, estricta tipicidad, se lee en un fragmento del preacuerdo compartido por Blue Radio. Caso Mauricio Leal, medio hermano, pidió heredar su fortuna. Carlos Andrés García Hernández, medio hermano del estilista eliminado, cumple una condena de 15 años de cárcel por delitos sexuales con menor de 14 años y desde la cárcel solicitó ser el destinatario de la herencia de Mauricio Leal y de Marleni Hernández. Los bienes del estilista serían heredados por García Hernández. No obstante, como algunos de esos bienes pasaron a extinción de dominio, si se comprueba que se obtuvieron con dinero ilícitos, pasarían al Estado. Que el hermano preso pase a heredar dependerá de un juez civil cuando arranque el proceso de repartición de bienes. Según estimaciones de la Fiscalía, el reconocido estilista eliminado acumuló una fortuna cercana a los 6 mil millones. No olvides compartir este video con tus amigos, suscribirte, activar la campanita para no perderte de ningún video. Hasta la próxima.